Priscila Herrera fue clara en las cámaras de TV Sur Pérez Celedón. La vacunación en este momento es la mejor arma para ir ganando la batalla contra COVID-19. Yo creo que en este momento lo más importante y el mensaje que quisiera transmitir es la necesidad de vacunarse. Ya lo hemos visto como las personas que se vacunan tienen, no se les evita que se enfermen, pero sí que tienen una disminución sumamente importante en lo que es la hospitalización, o sea la afectación más severa y en los fallecimientos. Y esto es importante porque nos vamos a proteger entre todos. La Generaleña también ve la vacunación como una forma de atraer el turismo basada en tendencias que se están presentando en otros países y que puede favorecer a una zona como La Brunca. Los demás países del mundo buscan promover destinos que sean seguros, por ejemplo, para sus ciudadanos. Entonces, si en Costa Rica, y esta es una iniciativa que también el sector turismo ha acogido, es nos vacunamos porque queremos brindar seguridad, porque queremos que vuelvan a nuestros hoteles, en nuestros tours. Y yo creo que eso es lo que deberíamos de estar promoviendo en este momento, vacunarnos para poder protegernos entre todos y que de esta forma, poco a poco, vayamos retomando esta normalidad que tanto deseamos. En este momento, la región Brunca registra una baja importante en los casos diarios de COVID-19, pero piden vacunarse y seguir manteniendo protocolos.